Vamos rápidamente al clima con nuestra compañera Alma Valdivia. Ha mejorado mucho el clima en estos días, pero ella nos va a decir cómo viene. Muchísimas gracias, es tiempo del clima y vamos a revisar las condiciones meteorológicas, todo lo que está sucediendo en la República Mexicana para esta semana. Un nuevo sistema frontal, el Frente Prío. Número 8 estará ingresando por la zona noroeste del país con ráfagas de viento fuertes y afluencia de unidad proveniente del Océano Pacífico. Mientras tanto, hacia el Pacífico Centro y Pacífico Sur, todavía con esta vaguada monzónica, ocasionando temperaturas cálidas, pero también con pronóstico de algunas lluvias, principalmente para la región sur de nuestra República Mexicana. La zona del Golfo de México tiene un canal de baja presión que genera inestabilidad y cabe resaltar que las ráfagas de viento son muy fuertes para Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y toda la península de Yucatán. Para Oaxaca, la temperatura es bastante estable, el cielo se encuentra despejado a parcialmente nublado en la zona de Guajuapan, con máxima de 26, mínima de 12 durante la tarde, va a estar haciendo calor. Noche y Están amaneció con 9, máxima de 21, parcialmente nublado en la zona de Tuxtepec, máxima de 28, con mínima de 22 a 23 grados Celsius, parcialmente nublado. También medio nublado en Tehuantepec, temperaturas de 23 a 32 grados Celsius, Cuchitán se va a estar a los 31, con mínima de 23, y Oaxaca con temperaturas de 11 a 24 grados Celsius. Para la zona costera, un saludo para las personas que nos están viendo y que por supuesto estarán dirigiéndose hacia la zona de Puerto Escondido, a considerar que tendremos buenas temperaturas durante la semana, máxima de 31, con mínima de 24 para Puerto Ángel, parcialmente nublado en las bahías de Huatulco y Salina Cruz, con temperaturas de 25 a 35 grados Celsius. Hasta aquí el clima, continuamos. ¡Gracias!